Y pasamos al tema 10. ¿Qué factores de la analítica académica se tienen en cuenta con los administrativos? Vamos a recordar las perspectivas analíticas que pueden tener en cuenta al analizar la gestión en cuanto al personal administrativo de las ISTP. Análisis descriptivo. Describe el pasado y el presente, el que pasó y que ha pasado. Análisis predictivo. Busca realizar predicciones en base a lo que ha pasado. Análisis prescriptivo. Se refiere a la transformación del conocimiento en acción. Si recordamos el modelo de madurez de la analítica, tendríamos el análisis descriptivo en los primeros niveles de madurez, relativos a las técnicas de análisis digitales, mientras que el análisis predictivo se concentra especialmente en la etapa de análisis competitivo, mediante el uso de modelos estadísticos. Por eso es interesante entrar en detalle de cada uno de los tipos. Análisis descriptivo. El arte de medir conceptualiza que es un tipo de análisis que nos ayuda a comprender la situación actual de las instituciones educativas superiores tecnológicas públicas, a interpretar la historia que cuentan los datos que se tienen sobre los administrativos, quienes son los encargados de dinamizar la gestión directiva y administrativa de la ISTP. Es una forma de mirar el dato y analizar los eventos pasados en busca de conocimiento, para saber cómo acercarse al futuro. A través de las técnicas de análisis digitales, buscamos dar respuesta a muchas de las preguntas que cualquier departamento de una institución educativa se puede hacer. Vamos a observar y analizar el ejemplo de la analítica académica de la Universidad Nacional en cuanto a la estadística que refleja los niveles de formación de los servicios administrativos desde el año 2009 al año 2020 y su nivel de contratación de acuerdo con su nivel de formación. El personal de servicios administrativos es el responsable de la gestión logística y de la seguridad integral de las instituciones educativas superiores tecnológicas. En cuanto a todos los servicios de apoyo prestados, propende por el buen desarrollo de las funciones sustantivas de la ISTP como docencia, investigación y extensión. De esta dirección dependen las áreas de mantenimiento, servicios generales y seguridad, compras, almacén, archivo con gestión documental, servicios audiovisuales y proyectos de infraestructura. A través de estas se articula la prestación de servicios a las diferentes áreas académicas y administrativas. de la ISTP para que puedan operar correcta y eficientemente. El alineamiento del proceso logístico con la misión, visión y objetivos institucionales es vital para que la ISTP logre una posición sustentable como una de las mejores instituciones a nivel local, departamental y nacional, por lo que se exige cada vez ser más innovadores y creativos para generar mejores negociaciones en la operación y gestión. ¿Pero qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta la captación, comportamiento y rendimiento? ¿Cuánto personal administrativo ha contratado la institución en el periodo 2009 al 2020? ¿Qué nivel de formación tiene el personal administrativo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres brindan el apoyo administrativo en la ISTP? ¿Qué edades y formación tiene el personal administrativo? ¿Conocen y cumplen a cabalidad las funciones asignadas? ¿Contribuyen al desarrollo de la misión y visión de la ISTP? ¿Qué fortalezas tienen en su puesto de trabajo? ¿Qué oportunidades de mejora tienen en el puesto de trabajo? ¿Tienen oportunidad de ascenso y reconocimiento en su puesto de trabajo? ¿Cuál es su nivel de satisfacción y oportunidad de crecimiento dentro de la ISTP? ¿Qué sugerencias tiene para mejorar la prestación de servicios desde su área de trabajo? Análisis predictivo, como su propio nombre indica, es el que busca predecir el futuro. El arte de medir enfatiza que este análisis busca convertir el dato en favor de información accionable. Este tipo de análisis está más relacionado con la minería de datos y con la aplicación de técnicas de aprendizaje automático. Es el que utiliza los datos para determinar el resultado probable de un evento futuro. O bien, una probabilidad de una situación que ya se produjo. Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los costos, comportamiento e impacto a nivel nacional administrativo? ¿El salario que percibe en su puesto de trabajo corresponde a la oferta establecida? ¿Recibe salario de acuerdo con su proceso formativo? ¿Recibe algún tipo de estímulo o reconocimiento por la prestación del servicio administrativo? ¿Las funciones que realiza corresponden al nivel de su cargo y dentro de sus funciones? ¿Es diligente con el manejo del tiempo? ¿Cumple el plan operativo y de acción propuesto desde su campo de trabajo? ¿Conoce el impacto de sus acciones y decisiones en la gestión directiva e institucional? ¿Conoce sus funciones y responsabilidades? ¿Con respecto a otras instituciones, su valoración salarial y laboral está en un buen nivel? ¿Qué aportaría para fortalecer su gestión y trabajo dentro de la institución? Análisis prescriptivo Análisis prescriptivo El arte de medir sintetiza que el análisis prescriptivo se basa en la idea de modificar los entornos, el marketing, toda acción que esté en nuestra mano para que el resultado previsto mejore respecto a una predicción inicial. Son las recomendaciones basadas en lo que ha pasado, que es precisamente lo que nos dice el análisis descriptivo y en los modelos predictivos que construimos para saber qué tocar, cuándo y dónde, de forma que mejoremos el futuro. Es decir, nos centraremos en este tipo de análisis para identificar oportunidades de mejora en el resultado esperado y aprendiendo de la experiencia de entender qué pasa y por qué. Por lo tanto, tendremos que adaptar nuestro análisis para ofrecer el mejor resultado que creamos posible en cada situación. Podremos actuar en la optimización de procesos de campaña de marketing y de estrategias digitales. Pero, ¿qué aspectos se pueden analizar en estas tablas teniendo en cuenta los procesos, estrategias y acciones? ¿Qué recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales requiere para mejorar su desempeño y prestación del servicio? ¿Qué acciones propone mejorar desde su trabajo para agilizar los procesos internos del instituto? ¿Qué estrategias de promoción y reconocimiento propone para que el instituto sea más competitivo? ¿Cómo mejoraría los procesos de gestión de la información y documentos dentro de la ISTP? Algunas propuestas para la mejora de su gestión y una toma de decisiones más acertada pueden ser Planear, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de contratación de bienes y servicios de la institución que permitan el óptimo funcionamiento de estos, con base en las políticas, objetivos, pautas y directrices internas del instituto. Autorizar la elaboración de las pólizas de los equipos y materiales que la ISTP adquiere, así como la exigibilidad de esta en caso de algún daño, en coordinación con la dirección. Propender por el buen manejo y control de los activos fijos de la institución. Realizar oportunamente la activación y actualización de movimientos de activos en el sistema de información, banner, página web, blog, periódico, entre otros. Planear y entregar oportunamente los requerimientos de los usuarios garantizando la preservación del producto y una adecuada prestación del servicio. Coordinar y supervisar los gastos de la ISTP e igualmente controlar el consumo en materia de eventos que se realicen en la institución. Autorizar las importaciones de bienes y servicios que la ISTP requiera para su óptimo funcionamiento. Autorizar la ejecución de los proyectos de gestión documental institucional y los procedimientos para la prestación de los servicios de esta área en común acuerdo con la dirección. Las encuestas, diagnósticos, autoevaluaciones y coevaluaciones contribuyen a mejorar los procesos de gestión dentro de la institución y a posicionarlo en comparación a otros institutos. El análisis de la información y la toma de decisiones es vital para mejorar el desempeño e impacto dentro y fuera de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!